Tuviste un día cansado y no sabes qué preparar, entonces esta deliciosa receta es para ti, te invito a que la prepares en casa, estoy muy segura que te encantará. Comenzaremos esta receta agregando 10 huevos en una olla mediana. También agregaremos agua hasta cubrir los huevos por completo. Taparemos y la dejaremos cocinar durante 20 minutos. Mientras se vayan cocinando los huevos, quitaremos la cáscara a un plátano macho, así de esta manera como lo estoy haciendo. Una vez retirada la cáscara, procederemos a cortarlas en rodajas, así de esta manera como lo estoy haciendo. En este momento me gustaría saber de qué país o ciudad nos miras, para poder mandarte un saludo muy especial en la próxima receta. Una vez lista, la reservaremos. También cortaremos una cebolla blanca en tiras, así de esta manera como lo estoy haciendo. Cuéntame si ya sabías de esta receta, o es la primera vez que lo ves. Y una vez ya lista, reservaremos. Ahora, necesitaremos una unidad de chile jalapeño, esta la cortaremos en tiras, así de esta manera como lo estoy haciendo. Y una vez ya picada, la reservaremos por un momento. Luego, cortaremos 4 tomates en cubitos pequeños, así de esta manera como lo estoy haciendo. Chicos, la receta que estamos preparando el día de hoy, es una receta súper fácil de preparar, y lo mejor de todo es que queda muy deliciosa, estoy muy segura que te encantará el resultado. Y una vez ya lista, la reservaremos por un momento. A continuación, agregaremos un chorrito de aceite en una sartén. Una vez que el aceite esté caliente, agregaremos el plátano picado en rodajas que teníamos reservada, y la doraremos muy bien de ambos lados. Si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy, es una señal de que te está fascinando esta deliciosa receta. Si es así, déjanos aquí debajo el siguiente mensaje, deliciosa receta, para poder mandarte un saludo muy especial en la próxima receta. Y una vez ya bien dorada, la retiraremos del sartén, y reservaremos por un momento. En la misma sartén agregaremos las verduras que teníamos reservada, una cucharada de pasta de ajo, y la sofreiremos muy bien durante unos minutos. Si es la primera vez que ves una de mis recetas, te invito a que me des tu punto de vista, de qué te pareció la receta de hoy. En este punto agregaremos el tomate que teníamos reservada, y la mezclaremos muy bien. Hecho esto, taparemos la sartén, y la dejaremos suavizar durante 3 minutos. Y una vez ya pasado el tiempo, agregaremos una taza de agua. Cilantro al gusto. Sal al gusto. Una pizca de pimienta negra, la removeremos un poco y la dejaremos cocinar por unos minutos. Mientras se vaya cocinando, nuestros huevos ya están listos, ahora solo procederemos a retirarles la cáscara, así de esta manera como lo estoy haciendo. Y una vez que ya los huevos estén bien limpios, la agregaremos junto a la salsa, y la incorporaremos muy bien. Y ya nuestra deliciosa receta del día de hoy está lista, miren lo rica y deliciosa que nos ha quedado. Me gustaría que calificara esta receta de 0 a 10, para saber si te gustó el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final, espero que te haya gustado el resultado. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas, y si es así no olvides de seguirme y activar la campanita, para que siempre recibas nuestras recetas. Un abrazo y nos vemos en la próxima receta.